Buenas tardes, señora presidenta, señorías. La industria del calzado es un sector extraordinariamente importante en determinadas zonas de nuestro país. Uno de los focos más destacados se encuentra en la comunidad valenciana, donde desde mediados del siglo XIX se originó una actividad industrial que se consolidó conformando un entramado empresarial con empresas que superaban los mil trabajadores. Destaca la ciudad de Elche, con más del 40% de la producción del calzado nacional, ELDA, que ostentó la primera feria internacional del calzado en España, que junto con Villena, Monóvar, Pinoso y los municipios del entorno configuran uno de los focos productores más importantes de Europa. También tienen un protagonismo importante las industrias de Almanza, Baiduxó, Valverde del Camino, Arnedo y distintos municipios de las Islas Baleares. Esta industria engloba el diseño, la fabricación del calzado y sus componentes, la comercialización, generación de marcas y emplea a cerca de 30.000 trabajadores en más de 3.000 empresas en toda España. Es un sector altamente internacionalizado, 2.255 millones de euros en exportaciones en 2020, un año no muy bueno para el sector. Es un sector, además, muy competitivo en los mercados exteriores con una calidad, diseño e innovación mundialmente reconocidos. Esta vocación exterior se evidencia en el peso de las empresas exportadoras, que están en torno al 56% en el global del calzado y del 38% en toda la industria ligada al mismo sector. Es, además, una industria compleja que ha estado luchando intensamente en los últimos años frente a la competencia internacional, con unos costes en mano de obra radicalmente inferiores, lo que ha derivado el grueso de la producción manufacturera a países de Asia, destacando el impacto de China. Simultáneamente, ha tratado de adaptarse al cambio de los hábitos de compra y de consumo y al impacto de las plataformas online, así como la asunción de riesgo tanto en las inversiones como en sus operaciones comerciales ordinarias. Todo ello ha provocado que esta industria destaque por su capacidad emprendedora, su innovación, su resiliencia, su capacidad exportadora, su calidad, lo que ha hecho que el calzado de España goce de una reconocida reputación internacional. Desde el pasado año, el sector ha sufrido un extraordinario impacto en la demanda derivado de la pandemia global del COVID, a lo que se ha sumado la amenaza por parte de la anterior Administración del presidente Trump de imposición de nuevos araceles como represalia ante la implantación en España y el resto de países de la Unión Europea del impuesto sobre determinados servicios digitales. El 26 de marzo, Estados Unidos anunciaba esa propuesta de subida de aranceles del 25% a una serie de productos españoles, entre los que destaca el calzado. El 2 de junio, Estados Unidos confirmaba la medida, aunque la ponía en suspenso por un periodo de 180 días hasta el 29 de noviembre. Han sido muchas las gestiones que se han hecho desde el sector, con distintos representantes del Gobierno, que han trabajado intensamente a favor de la industria del calzado español y sus componentes. La ministra, la secretaria de Estado de Comercio, el secretario de Industria, el director general de Industria, el embajador de España ante la OCDE, eurodiputados españoles y, esta última semana, el director general de Política Comercial han estado defendiendo la necesidad de no aplicar esa imposición de aranceles para garantizar el empleo dentro del sector. Por todo ello, instamos al Gobierno a seguir manteniendo los contactos, hacer el trabajo que sea necesario con la Administración Biden, con el objetivo de que la imposición de aranceles no se materialice. En tanto en cuanto, continúan esas conversaciones en el marco de la OCDE para que haya un acuerdo global sobre la posible tributación o no de los servicios digitales y que se dé un anuncio público, una vez que se alcance ese acuerdo en el seno de la OCDE para propiciar que continúen los pedidos en el sector del calzado en nuestro país. Muchas gracias.